Cuando hablamos de consumo de droga, solemos pensar en sustancias ilícitas, como son la marihuana, el éxtasis, la cocaína, la heroína, entre otras, sin pensar que el alcohol y el tabaco, aunque son sustancias legales, resultan igual de perjudiciales para las personas. Muchas veces los adolescentes en un intento de encajar en la sociedad prueban la droga. También puede influir el entorno familiar, sentimientos de baja autoestima o rechazo social. De acuerdo con estudios realizados por el Centro de Integración Juvenil en Cancún, se detectó que aproximadamente entre 50 y 55% de los jóvenes han probado algún tipo de droga, en un rango de edad de entre 11 y 15 años, lo cual ha venido en aumento en el transcurso de la pandemia. Cuando inicia el consumo, tal vez perciban resultados positivos y se sientan con la capacidad de poder controlar la adicción. Pero la realidad es otra. Con el paso del tiempo, la adicción se hace mayor y también la necesidad y la falta de control, transformando estos efectos en negativo. Los adictos con frecuencia se ven involucrados en peleas callejeras, riñas familiares y desorden público en los que pueden resultar lastimados otras personas. Abandonan sus actividades diarias, metas, planes, amigos, familias y relaciones íntimas. Dejan de seguir su sueño y se sumergen en un mundo del que rara vez hay regreso. Es muy importante que los adolescentes sean escuchados, orientados y supervisados y que su círculo más cercano tenga conocimiento de este importante tema. Desgraciadamente, los jóvenes sin orientación solo tienen tres caminos, la cárcel, el hospital o la muerte. Les dejo una reflexión. Usted que me ve, ¿cuál sería su participación para prevenir la adicción en su círculo más cercano? Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!